Ahora sí, por favor, la presentación de Unión Cultural Cruz de Mayo, Azca Pucará. ¡Gracias por ver el video! Ahí está Unión Cultural Cruz de Mayo, desde Azca Pucará, haciéndose presente en el distrito de Zapayanga, en este Guaylas 2023. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! de hoy sábado 25 de febrero. Ahí está el saludo de Cruz de Mayo, Azcapucará. Mencionemos que en la modalidad moderno, categoría libre, el primer puesto es de 4.500 soles en efectivo.